¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo quiero agradecer que nos han brindado este espacio para demostrar lo que hicimos el domingo y cómo viene arraigado a todo esto de que fuimos al Biciturismo. Nosotros fuimos en representación de... todo se armó dentro del taller Seguir Creciendo, donde nos enteramos de que iba a haber una Biciturismo, se tiró la idea, y hubo dos integrantes que se engancharon, así que bueno, fue muy poquita la preparación que tuvimos. La verdad que en realidad tuvimos una salida, bueno, en realidad fue Juanjo y José, tuvimos una salida con Juanjo, que fuimos hasta la iglesia y volvimos, y después el otro día salimos con José y Juanjo y habremos hecho unos 8 kilómetros nomás. Así que bueno, la cosa que el domingo era todo un desafío el ir y ver hasta dónde íbamos a llegar, incluso yo. Así que todo esto fue armado con Camila, donde también nos acompañó, de hecho estamos muy agradecidos la acompañando, porque fue toda una cuestión ahí, donde un montón de estímulos que se arma, todo dentro del taller, ¿no? Ahí en el taller, a pesar de que hacemos todo lo que es la parte reciclado, la elección de los papeles, cartón y todo, se hace cocina, se hace, ahora es empezar arte con la profe Andrea, que todavía no hemos arrancado, y bueno, y esto se va armando en función a lo que pasa el diario, ¿no? El ir y genera este tipo de cosas. Así que este tipo de evento ahora ha generado toda una repercusión, porque la verdad es que lograron hacer los 45 kilómetros, que fue todo un desafío para ellos, porque, para ellos y para nosotros, porque la verdad es que nunca estábamos, no estábamos metidos en este tema, pero la verdad es que el incentivo que nos dan ellos para dar. ¿Era la primera vez que participaban como taller, y los chicos también en particular? Sí, sí, en Bici Turismo sí, hemos hecho dos años seguido, lo que es la parte de Corre Luque, que por ahí también yo quiero hacer un paréntesis ahí, puntualmente a José, porque la verdad que la idea, la primera vez que fuimos, la idea era salir a hacer una caminata, que era el más tranqui, y bueno, José salió corriendo y sin preparación previa, el tipo fue y corrió ocho kilómetros sin parar, que para mí fue una, la verdad es que me hizo repensar un montón de cosas, que mucha gente va y se prepara y toda la historia, él no se preparó y salió y hizo ocho kilómetros corriendo, que es todo cabeza, ¿no? Todo cuerpo, mente, y la verdad es que el tipo me sorprendió y uno aprende, ¿no? De todo esto. Y bueno, fuimos al otro año y volvimos a hacer lo que es Luque Corre, y ahora la bicicleta, estamos todos con una cuestión ahí de querer ir a otros lados, no digo a todos, pero sí, bueno, tenemos que armar un tema ahí de ver quién nos lleve las bicis, queremos hacer ahora una remera, que estamos buscando a sponsor, ya hemos conseguido dos y la posibilidad de poder conseguir una remera con el traje ya para que vaya en representación a primero seguir creciendo y segundo, si hay algún sponsor que podamos agregar en la remera para darle un marco a lo que hacemos, ¿no? Hasta ahora tenemos a Juanjo y a José, pero cabe la posibilidad de que puedan agregarse algunos más, cuestión de prepararse, ¿no? Bien. Camila, ¿cómo has vivido esta experiencia? ¿Cómo te ha tocado en esta oportunidad acompañando? Bueno, yo un poquito me sumo a esto de casualidad, charlando, como dice Diego, entre charla y charla de los martes, que tengo la posibilidad de compartir un ratito con ellos, sale esto del cicloturismo y la posibilidad de anotarnos. Si hay algo que nos caracteriza con Diego es que cuando surge una idea nos embalamos y es hacerlo o hacerlo, y bueno, los chicos un poquito nos vamos contagiando todo de eso, así que nada, la verdad que el domingo costó porque hacía frío, eran las 8 de la mañana y bueno, el incentivo un poco son ellos, así que fue lo tenemos que hacer, es algo de lo que veníamos charlando hace un par de semanas, así que fue ponerse la indumentaria y salir. Y a la vuelta ni te cuento, la verdad que es súper reconfortante el momento que se vivió, en general el cicloturismo, se vivió un ambiente hermoso, hermoso, alentando a todos para llegar porque son 45 kilómetros, nada, parando cuando se tenía que parar, se paraban todos los participantes, así que, y acompañándonos a nosotros que era la primera vez, haciéndonos parte como si siempre hubiésemos formado parte de estas bicicleteadas, así que en eso súper agradecidas a toda la comunidad en general, a la organización y a todos los que participaron. ¿El entusiasmo fue desde el minuto uno, Cami? ¿Se desinfló en algún momento o siempre mantuvieron la iniciativa? No, 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 desde que surgió la idea siempre hubo entusiasmo, buscando indumentaria, midiéndonos por primero una calza de ciclista que no es una calza común, un casco, bueno, buscar, preparar las bicis y eso. Por ahora fue todo pedido porque no queríamos ya tener un indumentario sin saber si nos iba a gustar. Ahora creo que los chicos quieren hacer todos los fines de semana, nosotros con Diego ya dijimos que no todos los fines de semana, pero que vamos a participar en otras oportunidades, seguro. Creo que de esto se trata un poco el acompañarnos, en realidad es mutuo, siguiendo un poco la edad de ellos, los intereses, el gusto. Bueno, eso, se acompaña lo que a ellos les interesa, los incentiva y los entusiasma, y a nosotros también, obviamente. Así que, como te digo, esto es mutuo y en cada actividad que podamos participar lo haremos. Así que, como dice Diego, por eso ya el entusiasmo de remeras, de indumentarias y cosas que nos identifiquen como deportistas. Volviendo un poco a eso, Diego, quiero preguntarte cómo pueden hacer para contactarse a aquellos que estén interesados en apoyar a los chicos en el deporte y apoyarlos con esta iniciativa de realizar las remeras. Mira, cualquier cosa que quiera hacer sponsor o colaborar con esto, puede contactarme a mí o a Belén Visconti. Y, bueno, en base a eso vamos a ir viendo y armando todo esto que es esta nueva iniciativa, que es todo un desafío, no únicamente para nosotros, sino para ellos también. Así que, como dice Cami, uno se engancha en esta idea loca que parece algo... Y, bueno, es la pila, nos dan eso. Así que hay que ir para adelante. Nos tenemos que regular un poco, Cami, por ahí. Nos vamos, pero yo creo que de eso se trata, de disfrutar el momento y verlo feliz, verlo a eso. Ir de vuelta de energías, que eso no tiene precio. Bueno, estamos con los protagonistas. Quiero que me cuenten cómo les ha ido en esta bicicleteada. ¿Cómo te ha ido? Yo, bien. ¿Bien? Sí. ¿Te gustó? Me gustó. ¿Era como esperabas? Esperamos. ¿Sí? Sí. ¿Y era la primera vez que subías a la bici? Subí la bici. ¿Quién te prestó la bici? ¿Querés? La bici mía. Ah, era tuya la bici. Sí. ¿Y la ropa de quién era? ¿La ropa? ¿También era tuya? El casco. Había premio también. Ah, y había premio también. Premio. ¿Y quién te prestó el casco? La pony. ¿Y la pasaron bien? Bien. ¿Te cansaste mucho? Me doy la pena. Pero te recuperaste rápido. Sí. No, 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 no.